Continuamos con la entrevista a Dagon de Inquisition, por parte de Legions Metal Magazine. Esta es una pregunta bastante interesante, y la respuesta más interesante aún. Pero antes, quiero darles las gracias a ustedes ratas por el aguante a Revers of Blood Extreme Metal, por seguir, compartir el contenido y apoyar al canal. La pregunta es. Todos sabemos que el Black Metal como género nació en Suramérica con bandas como Sarcófago o Parabellum. Háblanos de tus raíces musicales. La respuesta de Dagon refleja una perspectiva muy personal sobre su evolución musical y las influencias que han moldeado su sonido como artista. Esto es lo que respondió. Si raíces significa lo que más nos influye, te diría entonces que mis raíces son las bandas Sarc alemanas como Creator y Sodom. Musicalmente dentro del metal Yo Soy Srasher, mis raíces son Srasher y jamás lo he olvidado. Crecí con el género, y me obsesiono igualmente que me obsesiona el Black Metal. Me inspiró Parabellum, me inspiró Batori, pero me influenció las bandas Srasher de Alemania y las técnicas de guitarra del Srasher norteamericano. Algo que nadie entendía de mí en aquella época es que yo si disfrutaba del grindcore, y Death Metal, Black Metal de los años 80, obsesivamente lo escuchaba todo. Pero mi enfoque total fue en formarme como guitarrista, y Parabellum no me llenaba esa necesidad mientras Creator o Destruction, Sodom era la academia que yo quería seguir para formarme como músico y compositor. Inquisition. Hoy es como es por esa academia. Algo que quiero agregar, y qué pena, me van a mutilar la cabeza, pero pienso que Parabellum hizo más con menos que sarcófago. Parabellum tiene cero influencias de por fuera del país, eran básicamente una banda punk tratando de hacer música sin género de la manera más maldita posible, eran nacionalistas, Medellín para Medellín, y rechazaban influencias musicales de otros países, no intentaron hacer metal, solo intentaban hacer música maldita para Satanás sin importar influencias notables. Sarcófago es una versión suramericana del primer álbum de Sodom. Para terminar, mi respuesta es que mis raíces como músico y oyente habitan dentro del género del thrash metal. Música barroca, renacentista y del periodo gótico me vinieron a influenciar muchísimo. Empezando 1990. Claramente Dagon tiene un profundo respeto y admiración por las bandas de thrash metal alemanas de los años 80, como las mencionadas. Estas bandas son conocidas por su enfoque agresivo y técnico del metal, y es evidente que Dagon las ve como una influencia primordial en su desarrollo musical. Aunque Inquisition es conocida principalmente como una banda de black metal, la admisión de Dagon de que escuchó obsesivamente otros géneros como el greencore, Death Metal y Thrash muestra una versatilidad musical que se refleja en la complejidad y variedad de su música. Es interesante que Dagon destaque a Parabellum, una banda colombiana conocida por ser una de las pioneras del black metal en América Latina. Su comentario sobre cómo Parabellum hizo más con menos que Sarcófago, una banda de black death metal de Brasil, muestra su perspectiva sobre la autenticidad y originalidad en la música. La mención de la música barroca, renacentista y del periodo gótico como influencias a partir de 1990 muestra una apertura a incorporar elementos más allá del metal tradicional en su música, lo cual puede ser una de las razones detrás de la atmósfera única y densa que Inquisition logra en sus composiciones. Esta respuesta brinda una visión detallada de las influencias y la evolución musical de Dagon. Es una mezcla de respeto por las raíces del metal, una apertura a la experimentación y un reconocimiento de las bandas que sentaron las bases para el sonido de Inquisition. Es evidente que Dagon tiene una pasión profunda por la música y un entendimiento detallado de los géneros que lo han influenciado.